Colo, aparece Galindo, bueno el pase para Ormeño, Ormeño para Caceli, hay lanzamiento penal, hay lanzamiento penal, el Paco Fuentes comete la infracción, veamos la reiteración, Ormeño para Caceli, le cometen infracción y hay penal para Colo Colo. Está preparado Caceli, va a rematar Caceli, gol de Colo Colo, gol de Colo Colo, Carlos Humberto Caceli bate completamente al portero Cornet.